Pero por ahí, me encuentras muy bien, me lo piensas de por ahí, sigue en paso, yo no puedo de nada, te extrañaste, y no tengo que decir, ¿Quién es el Perú? ¿Quién es el Perú? ¿Quién es el Perú? ¡Quién es el Perú! Y debo estar aquí Guadalte Oh, no, no, no Guadalte Oh, no, no Amor de gran Amor de gran Amor de gran Imagínate que hacer Y de eso no piense Para darte prisa, no te puedes Pequeño de gran Amor de gran El amor de mi Amor de gran El amor de mi No, no, no El amor de gran Te vas a tener